¡Oyeme coqueta! Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quemado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quemado Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Ay, 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 coqueta Oye, coqueta Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quemado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coqueta, sola te has quemado Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor